Listo, entonces vamos a empezar esta clase, pues vuelvo y le repito, vamos a trabajar principalmente con la modelización de una molécula de ARN. Por favor, hay una persona que tiene el micrófono abierto, creo que es Laura. Por favor, Laura, me colaboras con la cerrada del micrófono, muchas gracias. Gracias, entonces pónganle cuidado muchachos, entonces vamos a trabajar aquí sobre este programa. Vamos a establecer entonces el comparativo, pues la clase pasada teníamos una presentación con respecto al tema del ADN, del ARN. Entonces vamos a realizar el comparativo entre ambas cosas, pues como para que tengamos en cuenta cuál es el proceso que tenemos que llevar a cabo. Bien, entonces este proceso va a ser muy pero muy fácil realmente, va a ser un poquito demorado pero es muy fácil. Entonces vamos a tomar principalmente una de las bases del ARN y recordemos que se denominaban ácidos porque nosotros teníamos una estructura que se denominaba el ácido fosfórico, que es básicamente esta estructura que les voy a dibujar aquí y con la cual pues nos podemos entonces afianzar para poder empezar a desarrollar el ejercicio. Listo, entonces bueno, la ventaja de esta aplicación es que aquí yo voy a tener como una especie de glosario, como una especie de tablitas y en las tablitas me va a permitir identificar algunas estructuras. Profe, qué pena interrumpirme. Dime, cuéntame. Es que están preguntando que sí, ya empezó a grabar. Sí, sí, ya empecé a grabar. Lo que pasa es que acuérdense que yo no grabo por, no sé si están viendo ahí, miren, es esta que está corriendo acá. Es que yo no grabo por la de Teams porque me pone doble trabajo, me pone después a descargarla y nuevamente a volverla a subir a YouTube, entonces no me gusta precisamente por eso. Pero ahí ya está grabando, no se preocupen, ¿vale? Primero es que no me está apareciendo la pantalla. No le está apareciendo la pantalla, salga y vuelva a entrar, no importa. Mientras que yo voy dando aquí el inicio, ¿vale? Listo, entonces continuemos. Si a alguien no le sale la pantalla o si a alguien no tiene audio, si no le aparece el chat, puede salir, volver a ingresar y ahí le va a volver a aparecer. ¿Listo? Entonces pongámosle cuidado entonces muchachos cómo funciona esta vaina. Aquí lo único que yo voy a tener o yo voy a necesitar, pues básicamente va a ser este tipo de tablita, pues que es lo que me va a permitir ubicar. Son una serie de estructuras orgánicas que pues tienen unas funciones muy particulares. Por ejemplo, fíjense que aquí estamos hablando de algunas especies de alcaloides. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí los alcaloides son unas estructuras bastante complejas y corresponden principalmente a las estructuras que generan alteraciones en el sistema nervioso central y que pues se utilizan en algunos casos como sustancias médicas, pero que también, o tienen una connotación médica, pero que también en otros casos pues tienen una connotación un poco más compleja que serían los problemas de adicción y demás cosas, ¿vale? Entonces, aquí me voy a encontrar incluso hasta la cafeína. Entonces, si yo comienzo a buscar una por una, entonces aquí me voy a encontrar algunas estructuras que son incluso hasta de uso común o que se encuentran en algunas sustancias de consumo diario, ¿vale? Entonces, bueno, de aquí también entonces me voy a encontrar con esta que es la que nos interese, la que nos trae el día de hoy para explicar esta clase que pues es principalmente un kit de componentes del ARN y del ADN que como se pueden dar cuenta ustedes aquí están básicamente todas las estructuras de una manera unitaria es decir, que aquí me voy a encontrar las bases nitrogenadas de forma suelta, pero también me voy a encontrar las bases generales las bases generales o las bases generalizadas pues para formar las estructuras del ADN y del ARN. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No señor. Listo, muy bien. Entonces, como estamos hablando de la estructura del ácido fosfórico, o perdón, como vamos a hablar de un ácido que es el ácido desoxirrebonucleico pues lo primero que yo tengo que tener en cuenta es que existe una estructura denominada el ácido fosfórico que era lo que le hablaba a ustedes en la clase pasada con respecto pues a esta estructura ácida que tiene una serie de, ¿cómo es que se llama?, de componentes que pues si ustedes se fijan muy bien pues va a tener unos grupos hidróxilos que están compuestos principalmente de la interacción entre el oxígeno y el hidrógeno y que, bueno, que aquí de todas formas no lo mencionan como hidróxilo porque finalmente lo que están haciendo es formar el enlace principalmente entre el fósforo y el oxígeno para formar algo que se denomina como un enlace fosfato, un ión fosfato Entonces fíjense que la diferencia entre las estructuras o entre lo que está aquí presente en esta imagen que les estoy presentando al lado derecho con la imagen que les estoy presentando al lado izquierdo pues realmente no hay ninguna diferencia solamente que aquí me están hablando de unas medidas estas medidas son como unas distancias entre componentes y pues ya vamos a ver finalmente cómo es que se organizan este tipo de estructuras pues cuando yo la vaya a ver de una forma tridimensional pues básicamente esta estructura se va a hacer un poquito abstracta o sea fíjense que no es la misma disposición que tengo aquí en esta imagen que trata de organizarla con esta que tengo aquí pero pues para poderla ver entonces voy a pasarla o voy a trazarla a una estructura tridimensional que básicamente es esta que tengo aquí entonces fíjense muy bien que la composición química de lo que me está mostrando aquí es básicamente el fósforo pues centrado el fósforo en la mitad de 1, 2, 3 cuando la gire un poquito pues voy a tener el cuarto oxígeno entonces fíjense que ahí le se ven los 4 punticos de rojo y que 3 de esos oxígenos tienen sus respectivos hidrógenos que son los que ustedes pueden ver aquí como estos pequeños globitos blancos entonces este tipo de estructuras pues lo más importante es tener en cuenta que entre ellas existe un momento angular es decir voy a poder medir unos ángulos muy específicos entonces vamos a tratar de realizar el proceso de medición angular y fíjense que a través de ese proceso de medición angular pues me está dando unos valores angulares que pues son aproximadamente de 120 grados centígrados pero pues que dependiendo de la necesidad de la molécula va a permitir acomodarse a las necesidades de la estructura de la ARN bien, entonces bueno aquí lo voy a devolver a esta posición y es muy importante por lo menos para hacer este ejercicio le voy a cambiar un poquito los dobles los enlaces que tiene aquí presentes y los voy a girar un poco es decir que por lo menos este enlace que tiene aquí y que estaba doble en la parte superior pues lo voy a poner en la parte inferior esto no genera ningún tipo de cambio no genera ningún tipo de... ¿de cómo es que se llama? no genera ningún tipo de alteración simplemente estoy girando un poquito estoy rotando un poquito la molécula pues para que la podamos entender un poco mejor ¿vale? luego me dice entonces que este tipo de estructuras pues tiene un enlace y ese enlace posterior ¿con quién venía? ¿si se acuerdan con quién venía? voy a mostrar la cadena de la ARN tipos de ARN listo ah no mentiras esta no es esta no es entonces creo que es esta la diapositiva no ah listo entonces de acuerdo a esto ¿con quién es que se enlaza ese grupo fosfato? recuerden muy bien el nombre de las estructuras ARN ácido ribonucleico ¿con quién se está enlazando ahí? niños no estoy hablando solo ¿cierto? con ¿con quién? la ribosa muy bien entonces se enlaza con este azúcar que se denomina como la ribosa que es este azúcar que ustedes pueden ver aquí entonces aquí lo único que voy a hacer es venir nuevamente y buscar en mi tablita esta estructura que se denomina la ribosa piense que aquí tengo las dos la ribosa y la desoxirribosa pues en este caso como estamos hablando de ARN pues la que voy a utilizar es principalmente esta que será la ribosa y luego me dice que esta ribosa que esta ribosa se está enlazando una parte ¿cuál es esa parte? ¿o qué será esta C? ¿calcio? no no calcio menos todavía muy bien entonces recordemos que nosotros tenemos unas bases nitrogenadas en donde digo que es la C están representadas con la letra C, G, A y U C es citosina, G que será guanina A que será adenina y U que será uracilo muy bien el uracilo entonces hay algo muy importante y que tienen que tener en cuenta niños en este tipo de estructuras y es que a pesar de que aquí me las está presentando en un orden El orden no siempre es el mismo ¿Qué quiere decir que el orden no sea siempre el mismo? Que las estructuras pueden variar de acuerdo al individuo Para proporcionarle características genéticas que van a diferir Es decir, que se van a establecer como un genotipo Y que van a proporcionar Apagamos la música, porfa Apaguemos el micrófono Gracias Entonces, bueno, que aquí se van a presentar Principalmente bajo este tipo de estructuras Se van a presentar de forma completamente diferente Porque en la organización diferente Es que precisamente se encuentran las características Y las variaciones genéticas en cada individuo Lo que marcaría lo que comúnmente nosotros conocemos como el genotipo Y que pues es expresado a través de los caracteres físicos Denominados como el fenotipo en un individuo Además del medio ambiente Recordemos que ya habíamos dicho Dentro de las primeras clases Que el fenotipo era la característica Marcada en un individuo Que era visible Y que era básicamente el producto Entre el genotipo Y las interacciones con el medio ambiente ¿Listo? Entonces esto quiere decir Que este orden no va a ser el mismo Y no va a ser una, una, una Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo estoy mencionando Pues yo les recordaba a ustedes Y les decía por aquí en una diapositiva Que les voy a mostrar Que normalmente este tipo de bases Se organizan de a tres Y cuando se organizan de a tres Se denominan O tenemos algo que se denominan Como los codones Bien Esos codones que son los que ustedes Están viendo aquí marcados Pues fíjense que ellos presentan Unas variaciones en donde me está diciendo Que puede ser uracil o guanino o citocina Y aquí puede repetir nuevamente la citocina Con adenina y guanina Fíjense que no conservan el mismo orden Que me está presentando aquí Es decir que las variaciones Se van a presentar Y se van a dar constantemente Y dependiendo de las variaciones Que estemos obteniendo Es decir de las combinaciones Entre estos cuatro Me van a traducir también un ADN Que también se va a estructurar De a tres codones Y que pues de acuerdo A las posibles combinaciones Me van a codificar una secuencia Proteica Completamente diferente Para establecer Cada una de las modelizaciones ¿Estamos claros? Sí señor Listo, muy bien Entonces Teniendo en cuenta Que aquí tenemos Cuatro bases nitrogenadas Citocina, guanina, adenina y uracilo ¿Con cuál quieren empezar? Ustedes pueden empezar por cualquiera Recordemos que Eso es lo que hace el organismo Empezar por cualquier base nitrogenada ¿Por cuál quieren empezar? Guanina Listo, perfecto Entonces vamos a tomar la guanina Entonces esto quiere decir Que aquí nuevamente Me voy a remitir A mi A mi tablita de ADN Y entonces voy a ubicar Aquí en la guanina Entonces ¿Qué quiere decir? Fíjense ahí donde la estoy ubicando Y si ven que está como tratando De apuntar los dos Hacia ese OH Entonces tan pronto yo la coloque Pues lo que va a desaparecer Es ese OH Y lo que me va a formar Es esto que se conoce O se denomina como un enlace O un puente de nitrógeno Y a través de este puente de nitrógeno Es que yo voy a poder formar La estructura posteriormente ¿Listo? Entonces fíjense muy bien Que la estructura que tengo aquí Pues es una estructura Que ya empieza a verse Un poquito más compleja Y que si la paso A una modelización tridimensional Fíjense todo lo que va a cambiar Con respecto a la primera Que ya teníamos Entonces esta es la primera Que ya teníamos Pues realmente Les repito que era una estructura Relativamente sencilla Porque estábamos simplemente Hablando de la formación O de la organización Que básicamente Ya iba a tener de manera autónoma Pero pues que aquí Va a tener una pequeña variación Un pequeño cambio Pues con respecto a toda esa cantidad De componentes que están apareciendo ahí Entonces fíjense Que cuando yo comienzo A estructurar una sola Porque aquí estoy pasando Solamente por una sola Una sola porción O una sola sección En donde tengo Esta Que a su vez sería Pues lo que nosotros Denominamos Esperen que le voy a tratar De acomodar En la misma orientación Este que sería El grupo fosfato Este que sería La ribosa Y este que sería Toda la guanina O la estructura de la guanina Con la cual acabamos de Con la cual La cual acabamos de ubicar ¿Vale? Entonces fíjense que es Un poquito compleja Ya de por sí Y vamos a dar cuenta Que tanto se complejiza Conforme yo vaya Añadiendo El resto de las bases Nitrogenadas ¿Vale? Entonces Bueno Aquí entonces Continuamos con esta Y decimos que En esta estructura Que tengo acá Pues lo que viene Es Voy a devolver un poco Pues para que permita Organizar Si se permita Bueno Entonces Partamos entonces De esta estructura Que pena con ustedes Partamos entonces De esta estructura Y con base en esta estructura Vamos a continuar Acomodando La cadena De la R Luego entonces Me dice que A esta estructura Se le va a añadir ¿Qué? ¿Qué es lo que le tengo Que pegar ahí? ¿Qué tendría que añadirle A esta cadena? ¿Otro codón? ¿Otro codón? No Acuérdense que Los codones Son de a tres bases Nitrogenadas Pero para completar Un codón Si tendría que Aplicarle otra estructura Completa Igual a esta O diferente a esta Dependiendo De la que necesite Adicionar Pero ¿Qué es lo primero Que voy a adicionar ahí Para poder ir Completando la molécula? ¿Por dónde tengo Que enlazar? ¿Qué tengo que poner? Ya tengo entonces La sección de la guanina Enlazada a la ribosa Y enlazada Al grupo fosfato Luego posteriormente ¿Qué tengo que enlazar? ¿Qué tendré que enlazar? Profesor No tendría que poner Otra ribosa Para poder poner El este Listo Pregunta entonces Esta ribosa Que está aquí Miren esta Que estoy señalando aquí ¿Está enlazada Directamente con la otra ribosa? O sea Es decir ¿Hay una línea Que me una esta Con esta? ¿Directamente? Sí ¿Dónde está la línea? No, no hay No, no hay ninguna línea Si se dan cuenta Que no hay ninguna línea Por el momento Entonces ¿Qué quiere decir? Que esa ribosa ¿Con quién se va a enlazar? Profesor No sería con otro fosfato Muy bien Excelente Entonces aquí lo que tiene que hacer Nuevamente esta ribosa Es enlazarse con otro fosfato Y este fosfato Que va a venir Y va a pegarse aquí Por la parte de abajo Aquí tengo que hacer Una corrección Entonces hago la aclaración Que siempre tengo que corregir De esta manera Pues sobre todo Con este programa ¿No? Para que entonces Me quede con la misma orientación Mire Oxígeno Perdón La ribosa Que va a estar enlazada Con el respectivo oxígeno Y ese oxígeno Se va a enlazar con el fosfato Fíjense que aquí estoy teniendo Exactamente la misma configuración Esta punta Que es el del carbono Se va a enlazar con el oxígeno Y luego con el fosfato Quiere decir que Aquí a este lado Tengo que pegar otra cosa ¿Qué es lo que tengo que pegar ahí? La ribosa Muy bien Ahora si viene la ribosa Entonces ¿Qué es lo que me está diciendo Este tipo de estructuras? Que para poderlas formar Fíjense lo que yo tengo que tener Tengo que tener Fosfato Ribosa Aquí que tendré nuevamente Fosfato Nuevamente Otro fosfato Miren si quieren Lo voy a poner de acá Otro fosfato Con otra ribosa Que lo voy a pegar justamente Aquí donde estoy señalando Lo que pasa es que Como aquí ya me da la facilidad De mostrarme Las estructuras completas Entonces yo aquí ya tomo Las que ya medianamente Están completas Para volver Y para continuar Con la formación Y luego ¿Qué me está diciendo? Aquí ya podría tener Un codón ¿Por qué tengo un codón? Pues porque tengo Tres bases O tres estructuras Las cuales las voy a añadir Aquí posteriormente Bien Pero el codón Recordemos que son Cada tres fosfatos O cada tres ribosas O cada tres bases nitrogenadas Entonces por cada tres Yo ya tengo un codón Aquí ya podría establecer Que tengo un codón Sin embargo Aquí lo que me está presentando Es que la estructura Es un poquito más compleja Y me está presentando Cuatro Pero porque tengo Cuatro bases nitrogenadas Que son las que Constantemente Tengo que representar Pero si yo les llego A preguntar Específicamente Por algún codón Lo mínimo que tendrán Que tener será esto ¿Listo? Entonces miren Les voy a pegar Nuevamente la última Para que ustedes Entonces se den cuenta Que el tipo de estructura Que se estará armando aquí Será este tipo de estructura Pues dependiendo Principalmente De este proceso ¿Listo? De este proceso De esta estructura base Que sería la de la ARN Entonces Les recuerdo Que pues es la estructura base Pues porque va a tener Básicamente Estas cuatro Bases nitrogenadas Pero La mínima base Que yo puedo encontrar Van a ser de tres codones ¿Vale? O la mínima estructura Que yo puedo encontrar En el ARN Para seccionar Y para hacer una traducción Será tres codones ¿Por qué cada tres codones? Pues porque es que Cada tres codones Lo que me va a traducir Es una secuencia De un aminoácido Es decir Cada tres Me va a decir Mire Tiene que pegar este aminoácido Otras tres Me va a decir Pegue este otro aminoácido Otras tres Y me dice Vuelva y pegue este otro aminoácido Entonces cada tres Me va a pegar un aminoácido Entonces por eso Es que tengo que tener en cuenta La secuencia de cada uno ¿Listo? Entonces Aquí viene Nuevamente Y estaríamos hablando ¿El aminoácido es Digamos el fosfato En este caso? No El aminoácido Son unos Son otro grupo De compuestos Entonces Esos ya los vamos a ver Pero más adelante Porque los aminoácidos Son las estructuras Mínimas Para que El cuerpo comience A formar una secuencia De proteínas Y pueda Lo que les decía A ustedes La clase pasada Y pueda traducir Cosas tan simples Como tener El color de los ojos Como tener La forma del cabello Liso O la forma del cabello Ondulado O con la forma Del cabello Crespo O sea Ahí voy a tener Entonces Unas secuencias O unos aminoácidos Específicos Que me van a decir Usted De acuerdo a su genética Es decir De acuerdo a su organización De cada tres codones Usted va a traducir Un aminoácido Y con respecto A ese aminoácido Usted va a tener Una característica Física Y genética Bien Los aminoácidos Son la porción Digamos Las proteínas Son un grupo Grandísimos De aminoácidos El aminoácido Es la porción Más pequeñita De una proteína ¿Listo? Listo Gracias No les explico Más allá de eso Porque ahorita Sería Como tal Tirármeles La 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 explicación De esto Y me interesa Más que me entiendan Por el momento De esto ¿Vale? Vale Listo Entonces Póngale cuidado A lo que viene Con lo que viene Aquí Entonces Bueno Aquí voy a tomar Entonces Y aquí me está diciendo De acuerdo a esta presentación Que yo puedo tomar Cualquiera de ellos cuatro Y los puedo organizar De cualquier forma Ya por ahí Pues primero Inicialmente definimos Que la primera estructura La que íbamos a tomar Era la guanina Ya se tomó la guanina De estos otros tres Que me están quedando ¿Cuál quieren tomar? Creo que una pregunta Dime ¿Es posible que se pueda Volver a repetir El mismo codos? Sí Eso es posible Es posible Porque acuérdense Que yo les acabo De mostrar a ustedes Que se pueden repetir Es decir Que yo puedo tener Citosina Citosina Guanina O citosina 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 En un solo codón Yo puedo tener Las tres repeticiones En una sola O puedo tener Solamente adeninas O puedo tener Una y una Una citosina Una guanina Y una adenina O puedo tener Un uracilo Una adenina Y una guanina O sea Es decir Eso depende Depende del individuo Y depende de lo que Les vaya apareciendo Ustedes en cada ejercicio Después ustedes Van a realizar Ejercicios de eso Van a realizar Como el emparejamiento El apareamiento Entre cada una De estas bases Y se van a dar cuenta Pues que van a ver No siempre va a ser La secuencia Como se está mostrando aquí Que uno de cada uno No porque si no Entonces todos Genéticamente seríamos Iguales Bien Entonces se pueden presentar Las variaciones Es decir Aquí puedo tener Guanina Y aquí puedo Volver a repetir Guanina Y aquí puedo Volver a repetir Guanina Y no pasa Absolutamente nada ¿Vale? Vale Ah bueno Listo muy bien Entonces continuamos aquí ¿Qué pasará entonces aquí? ¿Cuál quieren pegar? Ya pegamos guanina ¿Cuál quieren pegar? Urano Uracilo Uracilo Ojo Urano es un planeta ¿Listo? Uracilo ¿Uracilo? Uracilo Entonces el compañero Quiere que peguemos Aquí el uracilo Entonces vamos a pegar Aquí el uracilo Entonces fíjense No Ahí cambia el orden ¿Y pasa algo? No, no pasa absolutamente nada Ahí lo único que estoy haciendo Es modificar Única y exclusivamente El orden de las bases nitrogenadas Y esto es algo Muy pero muy común En el cuerpo humano Y en cualquier tipo de organismo Ellos van modificando La genética ¿Listo? Entonces Lo mismo que está pasando Con el COVID-19 Que fíjense Que él se ha ido reproduciendo Se ha ido reproduciendo Se ha ido reproduciendo Y ya por lo menos En Italia Ya hoy O el día de hoy Casualmente Emitieron un comunicado En donde dicen Ya no es el mismo virus Ya no es el mismo virus Ya no es igual de fuerte Ya no es igual de agresivo Que el que estábamos enfrentando Hace un par de semanas ¿Por qué? Porque ya reacomodó Todas estas secuencias De bases nitrogenadas Está produciendo Está produciendo Otro tipo de aminoácidos Está produciendo Otro tipo de proteínas Y con base En ese tipo de proteínas Pues se ha hecho Un poco más adaptable Para los seres humanos Lo que yo les comentaba Hace algún tiempo Los virus Ellos tienden a formar Una adaptación Hacia los seres vivos Porque la intención De los virus No es matar A un individuo Si no es poder Seguirse reproduciendo Entonces si los matan Pues no obviamente No se pueden reproducir Entonces no es la intención Y ya hoy en día Pues ya están diciendo Que el COVID-19 Por lo menos en esos países Falta ver también Qué es lo que va a pasar aquí Aunque la cifra aquí En Colombia Pues ha cambiado bastante Porque pues en materia Del número de contagiados Pues no tenemos La misma proporción De personas fallecidas Es decir que Aquí de todas formas Seguimos teniendo Un porcentaje Significativamente bajo Y pues obviamente Eso depende también De nuestra genética Pero no es Tampoco un motivo Para que nos confiemos Frente a este tipo de virus ¿Vale? Entonces Volvemos entonces Aquí al caso Listo Ya tomamos entonces La guanina Tomamos el uracilo Ahora ¿Cuál quieren poner? De los otros dos Que nos faltan Recordemos que faltan Citocina y adenina ¿Cuál quieren ubicar? Adenina Ubiquemos entonces Una adenina Y aquí ya estaría Ubicada la adenina Y por descarte Pues entonces Para completar Pongamos la estructura De la citocina Bien Entonces listo Ahí ya está ubicada La estructura de la citocina Fíjense que ahí están Las bases nitrogenadas Ahí están completica Las cuatro Y entonces A partir de estas cuatro Pues vamos a realizar Entonces el proceso De ¿Cómo se llama? De proyección De la molécula A través de la Forma tridimensional Y fíjense entonces En lo que se termina Convirtiendo esta estructura Esto se las voy a poner Ahí a rotar un poquito Para que ustedes La puedan ver Entonces donde están Todos los puntos azules Implica que van a haber Nitrógenos Donde están esos puntos De color púrpura Morados Color uva Como los quieran llamar Pues ahí vamos a tener Entonces Los fosfatos Todos los que son De color azul Azul clarito O como azul turquesa Pues van a ser Principalmente los Carbonos Los de punto blanco Van a ser los hidrógenos Y los de punto rojo Serán los oxígenos Entonces fíjense que Este tipo de estructuras Es simplemente Una pequeña porción Una pequeña proporción De la cadena De la ARN Porque la cadena De la ARN Pues fíjense Ustedes muy bien En esa diapositiva Que habíamos puesto En la clase pasada Pero las cadenas De ARN Son realmente Pues un poco Más complejas Porque pues ellas Van a tener De acuerdo al tipo De ARN Que pues principalmente Lineal es el que me Codifica todo El resto de la ARN Pues fíjense que Por lo menos Aquí me está diciendo Que tengo Una cantidad considerable De sustancias Y de aminoácidos Que empiezan En el punto 5 Y empiezan En el punto 3 Y terminan En el punto 3 O viceversa Empiezan en el 5 Y terminan en el 3 Y eso es algo Que lo vamos a explicar Ya para la próxima clase ¿Listo? Entonces miren A esto es a lo que me refiero Fíjense que existen Una cantidad considerable De bases nitrogenadas ¿Listo? Y cada una de ellas Se va a encargar De buscar un par ¿Qué quiere decir Que se va a encargar De buscar un par? Pidémonos nomás Por colores Los colores azules Se encajan Con los colores negros Y los colores negros Se encajarán Con los colores azules Los colores rojos Con los verdes Y los verdes Con los rojos ¿Eso qué implica? Que cuando yo vaya A tener la codificación Del ADN Voy a tener una base Púrica por una pirimídica Y era precisamente esto O a esto A lo que me refería A la clase anterior Fíjense que aquí tenemos Una pequeña porción Una cadena del ADN Y en ella precisamente Se está presentando esto Entonces tengo el fosfato Que enlaza la ribosa Y que vuelve a enlazarse A otro fosfato Pero antes de enlazarse Al otro fosfato Lo que hace es enlazarse A la base nitrogenada Pirimídica Y esa pirimídica Me traduce O se enlaza Con una base púrica Que es básicamente Lo que tenemos aquí A través de esta estructura Y ya pues La otra estructura Esa me tomé El trabajo de armarla Antes de De la clase Porque realmente Es que consume Mucho tiempo Para armarla En un solo espacio De clase Entonces Pues esa ya me tomé El trabajo de armarla Y ya se las voy a mostrar También ¿Vale? Entonces miren Ahí está la base Tridimensional Si quieren Le pueden tomar Un pantallazo Les voy a devolver Esta Para que ustedes Pues finalmente Las puedan Las puedan La puedan escribir La puedan dibujar Ahí en su cuaderno O puedan tomar apuntes Donde tengan O donde estén tomando Apuntes en este momento ¿Vale? Entonces les vamos a poner Aquí los nombres Y Y le vamos a poner Las iniciales Recordemos ¿Esta cuál era? ¿Cuál habíamos tomado acá? Guanina Guanina Muy bien Entonces recordemos Que esto se representa Con la letra mayúscula G Y entonces aquí La vamos a poner ahí Esta será la guanina ¿Cómo se llamará esta? ¿Cómo se llamaba esta? Uracilo Uracilo Muy bien ¿Listo? Entonces Este señor Que será el uracilo Será la otra base nitrogenada Que estoy dibujando aquí Un momentico A ver si me permite Correrlas un poquito Y dejarlas mejor sentadas ¿Listo? ¿Quién será este? Adenina Adenina Muy bien Recordemos que Tanto la adenina Como la guanina Son unas bases Púricas Mientras que Las de un solo anillo Que son el uracilo Y la citocina Serán entonces Las bases pirimídicas Entonces aquí Vamos a ponerle Los respectivos nombres Y ya Entonces con esto Pues dejaríamos Por lo menos Organizada la estructura Del ADN Perdón Del ARN Pues teniendo en cuenta Cada una de las Formas O de los O de las organizaciones Que se dan De acuerdo a la Fórmula estructural Tridimensional ¿Listo? Así que por favor Les doy un momentico Para que Las dibujen Para que lo escriban Ahí en su En su cuaderno Y pues recuerden Que si quieren Le pueden tomar El pantallazo A esta Que es la estructura Tridimensional Es de más Se la voy a Bueno Aquí se me Aquí se me Modificó un poquito Porque le hice El cambio Aquí a este lado ¿Listo? Miren Aquí ya me la dejó Como plana Pero plana Plana no es ¿Listo? Entonces por favor Escríbanla Y ahorita le tomamos El pantallazo Para ver la otra ¿Listo? Quedo atento A cualquier observación Mientras que ustedes La van escribiendo Y faltando Y faltando Ah no Y faltando Sí, faltando Por ahí unos 10 minuticos Entonces les muestro Y les explico Pues como sería La composición De la cadena Del ADN Es decir Tenemos hasta Las y 35 Para que la podamos Para que la podamos Dibujar ¿Vale? ¿Vale? Vale Gracias. Daniel, si quiere, fresco, cambie de computador y tranquilo que Mariana nos está colaborando. Afortunadamente Mariana también tiene cuenta corporativa, entonces cada vez que alguno de ustedes se vincula automáticamente ella es la que nos está colaborando con las autorizaciones. De todas formas le agradezco a Mariana que me colabore principalmente con eso porque así me permite darle mayor continuidad a la clase. Entonces muchas gracias Mariana. Dime. Es que yo entré al inicio de la clase y cuando ya más está lista se me reinició el computador así que no sé si me pusiste falla. Ah bueno, espérame un momentico. Entonces estamos hablando de González. ¿Sí o no González, González? Creo que no. Profe Molina Vera Juan Sebastián. González no. González no le puse falla. Molina Vera. No, 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 no. Tampoco tienes. Juan Sebastián no. Ah ok, gracias. No, no porque yo te vi cuando estaba saliendo ahí. ¿Listo? Bueno. Aló. ¿Qué hace viejo? Digo... No, es que... Dijo que a las qué. Regálame el número del teléfono al que le marcaron. Es decir, yo le marco. Sí, hágale. Yo le marco y le digo al maná a ver qué fue lo que pasó. Qué es lo que está pasando. ¿Listo? Vale. Vale. Vale pues. Vale. Chao. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Listo. Vamos a continuar. Entonces, bueno, finalmente entonces continuamos aquí. Vamos entonces a verificar la otra molécula. Entonces con base en la otra molécula pues ya simplemente lo único que tengo que tener en cuenta es que para la molécula del ADN, es decir, yo ya no voy a tener el uracilo sino voy a tener la timina que es el único cambio que se va a presentar y además de eso recordemos pues que también la ribosa, bueno es el único cambio que se presenta en las bases nitrogenadas, pero con respecto a la ribosa entonces recordemos que se presenta la desoxigenación de la ribosa, por lo tanto este diroxilo que voy a señalar aquí, este señor de aquí se va a terminar desapareciendo. En todas y cada una de las bases que vamos a presentar en la ribosa. Pues como les decía, armar la estructura pues es un poquito cansón, entonces para no, para que no rinda un poquito el tiempo entonces la voy a retomar aquí. Entonces fíjense que está la estructura del ADN y que pues como les decía frente a la estructura anterior que era la que les estaba mostrando entonces aquí voy a tener la ribosa, perdón la ribosa la va a tener oxigenada. Que es la forma adecuada en la que voy a denominar pues el ácido ribonucleico, mientras que de otro lado el ácido desoxirribonucleico pues va a presentar una pequeña variación y en donde estos grupos hidroxilos, por ejemplo este señor que está aquí, que no lo he borrado, entonces pues tendría que venir a desaparecer para darle como tal la estructura que corresponde pues al ADN. Entonces fíjense que vamos a tener una estructura pues que básicamente va a ser una estructura de cabeza, entonces quiere decir que mientras que unos tienen un sentido los otros vendrán en sentido inverso, por eso es que en el ADN pues aquí me voy a encontrar a este extremo el número 3 y a este extremo el número 5 y en el caso contrario pues aquí me voy a encontrar con el número 5 y aquí me voy a encontrar con el número 3. Entonces eso es algo que pues que vuelvo y les repito, posteriormente les explico pues como para no complejizar mucho el asunto en este momento. Y fíjense muy bien que los aminoácidos que tenía que era la guanina, el uracilo que fue el cambiado por la timina, la adenina y la citocina son los que están aquí presentes. Entonces en esta pequeña porción de ADN entonces ya nos vamos a dar cuenta que lo que se forman son unos enlaces de puentes de nitrógeno y esos puentes de nitrógeno son precisamente estas estructuras que ustedes ven aquí. Entonces este enlace de aquí, este enlace de aquí, este de aquí, este de aquí, vamos a encontrar entonces los puentes de nitrógeno. Muy importante tener en cuenta que entre la guanina y la citocina me voy a encontrar con tres puentes de nitrógeno, mientras que en la timina y la adenina solamente me voy a encontrar con dos puentes de nitrógeno. Bien, entonces estos puentes me van a asegurar que cuando yo tenga la cadena pues se comiencen a presentar los dobleces, es decir que voy a tener como una pequeña parte que se va a comportar de manera rígida, mientras que voy a tener otra parte que se va a comportar de una manera un poco más, un poco menos rígida y un poco más, más tendiendo hacia el doblez que es lo que permite entonces que la cadena del ADN sea una base bicatenaria, entonces en donde se comienzan a enrollar las dos hélices, pero es precisamente a través de estos enlaces. Entonces, pues no sé si tengan preguntas con respecto a esta. Entonces, vuelvo y les repito, esta será la adenina, esta será la timina, solamente que si ustedes se fijan pues todas las estructuras habrán sido giradas, pero es exactamente la misma configuración. Citocina con guanina, timina con adenina, citocina con guanina, adenina con timina. Y corresponde pues principalmente a esta misma estructura que es la que les mostraba a ustedes, aquí en su presentación del ADN, y fíjense que no es muy diferente pues precisamente de lo que nosotros tenemos aquí, o lo que nosotros podemos concluir acá. ¿Listo? Entonces fíjense. O sea, profesora, lo que estás mostrando ahorita, de que se unían, o sea, que se unía citocina y adenina y adenina. Exacto, muy bien, entonces, claro, eso era lo que me refería cuando les decía que existe una traducción en el par. Entonces, ¿qué hace la molécula anterior de la ARN, que es esta precisamente que les voy a volver a mostrar aquí? Entonces, la molécula anterior, la de la ARN, entonces le va a decir a esta guanina, únase con citocina. ¿Bien? A este uracilo le va a decir únase con la adenina, a esta adenina le va a decir únase con la timina y a esta citocina le va a decir únase con la guanina. Es decir, le va a dar un orden, le va a decir, acuérdese que usted va con él, ¿sí? Como cuando en primaria nos cuadraban por orden de lista y nos ponían ese compañero y nos decían vaya y llévese de la mano ese compañero hasta donde vayan a salir. Que, por ejemplo, a veces los ponen a ustedes con los chicos de primaria, les dicen acuérdese que van para la iglesia con los niños de primaria, entonces cada uno coja un niño. Entonces, es esta misma forma. Entonces, ponen a un niño con una niña o a una niña con un niño y les dicen vayasen ustedes dos porque ustedes dos son el grupo que corresponde, ¿sí? Entonces, aquí es lo mismo que va a ser el ADN. Con la diferencia que en primaria, pues si eventualmente no va un niño, entonces le dicen venga entonces y corremos una posición. Aquí no hay cavidad a que corran las posiciones. O sea, es decir, aquí la posición siempre tiene que estar porque si se encuentra una posición en donde no se esté enlazando, pues automáticamente lo que se dice es que esa posición va a quedar libre y entonces se deja de producir una secuencia de proteínas y si se deja de producir una secuencia de proteínas, lo más seguro es que la célula pierda... Si corresponde a una proteína propia de la característica de la célula, pues la célula queda como una célula sin identidad y pues lo mínimo que ocurre ahí son precisamente los fenómenos de las malformaciones a nivel de carácter genético y que bajo esa circunstancia pues pertenecerían a las mutaciones en las células que podría incluso ser desde una célula que perfectamente se podría hacer fagocitada por un glóbulo blanco o que pues en su defecto si empieza una reproducción muy alta, pues también pasaríamos por el proceso de... ¿Cómo es que se llama? De formación de células tumorales o cancerígenas. Ya para rematar muchachos, entonces simplemente les voy a mostrar cómo sería la estructura o cómo se organizaría esta estructura a través del... ¿A través del qué? A través del... De la forma o de la organización del ADN y pues fíjense que la estructura se va a volver un poquito más compleja de lo que ya venía siendo la otra. Entonces fíjense cómo se presenta. ¿Sí se dan cuenta? Es una estructura de por sí bastante, bastante compleja que cuando ustedes la vayan a mirar, cuando ustedes la van a analizar, esos palitos que me muestran entre las cadenas del ADN, pues básicamente son estos palitos que ustedes mismos están... que ustedes mismos pueden analizar aquí. Es decir, toda esta va a ser la base bicatenaria, toda la que se ve con bordecito morada. ¿Sí? Esta va a ser la base bicatenaria. Entonces bicatenaria porque tiene dos bordes. Y pues todo esto va a ser la parte interna que me va a enlazar una estructura helicoidal con la otra. ¿Listo? ¿Estamos claros niños? Sí, señor. Entonces muchachos, eso sería todo por la clase de hoy. Entonces muchas gracias. Voy a dejar de compartirles pantalla, voy a grabar el... voy a apoderar el video.